0.8 por 110. Para multiplicar por un número que termine en 0, contamos en cuántos ceros termina en un solo 0. Así que, este punto se traslada una sola unidad también, justo por acá. No olvides que si terminaría en varios ceros, esto se trasladaría más unidades y completaríamos con 0. Listo, en este caso hasta acá. Así que, este punto desaparece porque se trasladó y como ya no está el punto, 0 a este lado no vale nada. Quedaría el 8 y el punto, pero punto ya no se pone tampoco porque ya no hay más números después. Baja el por. Acá borras el 0 porque ya hizo que avance el punto. Queda 11 nomás. Y 8 por 11, 88. Y listo.